Vecinos del asentamiento Consuelo de Velasco del Distrito 26 de Octubre denunciaron que hasta la fecha no cuentan con el servicio de agua. Señalaron que desde hace varios meses se han visto en la obligación de realizar huecos en los exteriores de sus viviendas y aún así no hay ni una gota. Pese a este problema, los recibos continúan llegando por montos elevados. Asimismo, el dirigente de dicho asentamiento, José Córdoba Rumiche, asegura que por las gestiones que se han venido realizando, trabajadores de la EPS Grau habían llegado a regular las válvulas para que la presión del agua aumente, pero no sería la solución al problema que los aqueja desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto que desde el lunes, el día de ayer, ya hay un poco más presión, pero no es la presión que debe tener, o sea, no llega, no llega, no llega. Entonces, la norma dice bien claro que si es alargar el suelo solamente se paga mantenimiento, que son como 5 a 6 soles. Si llega a menos de 80, solamente pagarán 8 soles o 9 soles. Y si pasa el metro 40, recién se paga normalmente, pues no llega al metro 40, ¿no? Entonces, este, ¿cómo es posible que vamos a pagar un servicio que no tenemos? Los vecinos han visto la obligación de realizar huecos afuera que vienen para poder juntar el agua. También la norma también dice bien claro de que vamos a tener que pedir una indemnización porque los gastos que se hacen para, ustedes mismos, miren, en el área del jardín, picando el piso para obtener líquido de elementos. No es posible así. Los moradores del sector A, E y C realizaron una reunión donde se han comprometido a no pagar el recibo por el servicio de agua. Esperan una pronta respuesta de la empresa prestadora de servicios Grau, de lo contrario, iniciarán una movilización hasta que se les solucione el problema.